¡Inspector Geek! ¡Bienvenidos a Recapitulando Comics de Inspector Geek! ¡Superman Parte 2! Nuevamente, muchas gracias a Astati por el guión. ¡Bienvenidos a una nueva edición de Recapitulando Comics! Donde hablamos en resumen de los eventos más importantes que han marcado a los superhéroes hasta el día de hoy. Con la intención de que si quieren conocer más a detalle a sus superhéroes, empiecen con este resumen y puedan disfrutarlos más. Como la película nueva de Superman, que se estrenó este mes. La cual por cierto no me gustó demasiado, pero bueno, ese es mi gusto. Seguimos con el Hombre de Acero. Después de hablar de sus inicios, poderes, debilidades y un resumen de las edades de los cómics, el día de hoy nos regresamos a la Edad de Bronce para contar más a detalle la historia de Superman. Edad de Bronce La siguiente edad tuvo un cambio importante en Superman. Con el Comic Code perdiendo cada vez más fuerza, las historias fueron abordando temas más filosóficos en naturaleza, tales como la ecología, derechos civiles, ética y otros temas sociales. Muchas de las historias no envejecieron con gracia, pero como en general la época estaba rebosante de cambios sociales, fue bastante impresionante para su tiempo ver personajes de cómic tratar temas reales. Uno de los primeros y más famosos ejemplos es Must There Be A Superman? Una historia donde después de responder a una llamada de auxilio de los guardianes del universo, lo llevan a su planeta, en donde le cuestionan si sus constantes acciones están interfiriendo el flujo natural del desarrollo humano, volviendo al planeta cada vez más dependientes de él. Es también aquí donde uno de los pilares de la época, Dennis O'Neill, famoso por devolver a Batman a su etapa oscura después de la Edad de Plata, escribe una historia que se desarrolla a lo largo de ocho números conocida como Sandman Saga, donde nos muestra un enemigo que busca la destrucción de Superman, no por odio o deseos de dominar al mundo, sino porque necesita hacerlo sobrevivir. Quizás la aportación más grande de esta historia al mito, es que comienza a definir a Clark Kent como un personaje, y no solo como una fachada de Superman. Anteriormente la relación Clark y Superman era tal cual se ve en la primer película, el disfraz de tímido y amanerado que encubre la personalidad heroica. Aquí se comienza a hacerle mayor énfasis a la vida de Clark al reconocerle como uno de los reporteros estrella del periódico por sus propios medios, razón por la cual el nuevo dueño de Daily Planet lo transfiere a su estación de televisión, la WGBS, donde trabaja como presentador. Esto agrega dificultades a su doble vida, ya que si bien puede viajar a grandes distancias y regresar en segundos, no puede simplemente desaparecer cuando está presentando una noticia en vivo en el momento en que escucha que hay problemas sin exponer su identidad o perder su empleo. La tendencia siguió así hasta principios de los 80, donde comenzó a tener sus altas y sus bajas. Una de las bajas fue cuando el lado de la editorial decidió que Superman debía ser escrito como un cómic para niños, con historias cortas y episodicas, más que nada para que le sirviera como introducción a los cómics y subsecuente como plataforma de otros títulos más sofisticados. Para ejemplo está el caso del Supermóvil, que solo apareció en una historia, pero fue suficiente para que lanzaran el vehículo con todos los poderes de Superman un año después de su aparición. Esta etapa de historias sencillas y equipos con personajes cómicos duró hasta mediados de la década. La jugada no fue particularmente exitosa, así que se tomó otro giro para intentar incrementar las ventas y es así que los escritores retomaron el camino del héroe. Es aquí cuando Luthor crea su ahora clásica armadura que le permitiría estar a la par físicamente con Superman. También es cuando Alan Moore escribe una de las mejores historias de Superman, For the man who has everything. Donde Mongul, un enemigo de Superman, lo tiene atrapado en un trance que recrea uno de sus más grandes deseos y del que le sería imposible salir, pero con ayuda de Batman, Robin y Wonder Woman logra escapar. Aquí vemos uno de los pocos momentos en que Superman está realmente enojado. El cómic fue adaptado en un episodio de La Liga de la Justicia Ilimitada, del mismo nombre, fuera de cambios menores en la misma historia. Ahora, llegamos a 1985. La idea del multiverso permitía un número ilimitado de opciones para los escritores, pero como después se vio a la larga, volvió a ser bastante difícil seguir la continuidad. Cargando con décadas de historias y cambios de equipos creativos con diferentes visiones, era imposible llevar una secuencia sin contradecirse, y la idea de múltiples mundos solo lo empeoró. Cuando DC llegó a su aniversario 50, decidió celebrarlos con un evento tan grande que involucraría a todos los personajes de la compañía, que se estaban publicando en el momento, y que eliminaría totalmente la idea de las tierras paralelas, reescribiendo la realidad. Crisis on Infinite Earths. En la historia, los héroes de distintas tierras y tiempos, entre ellos el Superman Tierra 1 y Tierra 2, Superboy Prime y Alexander Luthor, hijo del ex Luthor de Tierra 3, el único héroe en una tierra donde la Liga de la Justicia era un grupo de villanos, luchan contra el Antimonitor, la encarnación de la antimateria, que ya ha destruido todas las tierras del multiverso a excepción de las últimas cinco. En un punto de la historia, los héroes y villanos se unen para viajar al origen del tiempo, y evitar que el Antimonitor lo reconstruya, de modo que solo exista su universo de antimateria. El resultado de la lucha fue la fusión de las tierras restantes, en un único universo con Tierra 1 como base. Tras una larga batalla, el Antimonitor finalmente es derrotado, cuando Kal-El lo lanza al centro de un sol, lo que ocasiona que el universo de antimateria se colapse. Y sin un medio para salir de ahí, Kal-El, Superboy, Alex Luthor y Lois Lane de Tierra 2, que Alex salvó antes de su universo fuera fusionado con el resto de las tierras, son llevados por este último a lo que él llama un paraíso dimensional, donde vivirán por siempre. Una vez terminada la crisis, lo primero que se hizo fue dejar en claro que el cambio sería permanente. Para esto, Alan Moore escribió una historia en dos partes, que serviría para marcar el fin de Superman pre-crisis. Whatever Happened to the Man of Tomorrow. En ella se narran los sucesos que llevaron a la desaparición y presunta muerte de Superman. A lo largo de esta historia, tanto sus enemigos como sus amigos van muriendo, hasta que al final Superman es obligado a tomar la decisión de romper su juramento y matar a uno de sus más grandes enemigos. Cerrado ese capítulo de la historia, era hora de poner las bases de una nueva continuidad. Es así como uno de los escritores estrella de la época, John Barney, escribe la miniserie The Man of Steel, junto con otras dos donde se recuenta el origen y trasfondo de Superman. En este nuevo origen sabemos más sobre Kripton. Ahora el planeta está virtualmente muerto fuera de las ciudades kriptonianas. Originalmente los kriptonianos evolucionaron naturalmente. Ahora esa evolución se debe a miles de años de manipulación genética en la población. Las emociones no están propiamente prohibidas, pero para su estilo de vida las ve como algo inaceptable. Por lo cual Yorel es visto como un fenómeno cuando desarrolló una emoción conocida como amor hacia su pareja Lara. Los matrimonios se seleccionan de acuerdo a la compatibilidad genética. El contacto físico se considera desagradable y la concepción se realiza a través de una cámara matriz donde se desarrolla el feto. La razón de que nadie más dejara a Kripton era porque simplemente no podían. Mucho antes de su destrucción, Kem L, un ancestro de Yorel, fue asignado con la tarea de crear un aparato llamado el Erradicador, que alteró la estructura genética de los kriptonianos, de forma que les impedía sobrevivir si estaban fuera del planeta para evitar el éxodo masivo que estaba ocurriendo en su tiempo. Esto mantuvo al planeta en un autoexilio hasta su destrucción. Así, finalmente la nave aterriza en Smallville, Kansas, en una propiedad de Jonathan y Martha Ken, que en esta encarnación se encuentran alrededor de sus 30 años, quienes después de varios abortos naturales comienzan a hacerse a la idea de que no podrán tener más hijos, hasta que encuentran a la nave con un bebé adentro. Lo llevan a su casa, así como su nave, pero ocurre que una tormenta los deja incomunicados por cerca de 4 meses. Cuando finalmente pueden volver al pueblo, simplemente presentan al bebé como suyo, a diferencia de versiones pasadas donde lo adoptan legalmente. En esta encarnación, Clark no conoce a Luthor en Smallville, tampoco desarrolla superpoderes hasta los 8 años, que es cuando lentamente comienzan a aparecer la invulnerabilidad y la fuerza, culminando con la habilidad de volar a los 18, y un par de años después con la visión de calor. Aquí Clark aprovecha sus poderes para volverse una estrella deportiva, hasta que Jonathan le hace tomar conciencia de que no es lo correcto usarlo para destacar entre los demás, En su último año de preparatoria, finalmente le cuenta la verdad mostrándole la nave en la que lo encontraron. Con la revelación se da cuenta de que es especial por una razón, y decide viajar ayudando de forma anónima a cualquier lugar que lo necesiten. Decide instalarse en Metropolis donde consigue un trabajo en el Daily Planet, el cual seleccionó ya que le permitía estar en contacto con las noticias en caso de que necesitara su ayuda, en caso de ser necesaria su ayuda. Su debut en Metropolis ocurre durante la celebración del Centenario de la Ciudad, cuando un avión espacial experimental tiene un accidente y debe intervenir. Pero en cuanto pisó suelo, una multitud lo abrumó pidiéndole entrevistas, usarlo para vender cosas, que cure niños, etc. Dándose cuenta de que todos querían algo de él, entonces vuela de nuevo con sus padres pidiendo un consejo. Entonces es Jonathan quien sugiere la idea del traje y la doble identidad. Ahora finalmente podemos decir que Clark Kent era un personaje en forma. Seguía siendo el cauto y ligeramente amanerado reportero, pero también demostraba tener personalidad. Contaba con bromas en el trabajo. Si Lois era altanera, le respondía sin ser maleducado. Le gustaban los deportes e ir a partidos y comer hot dogs y pretzels. Algo que también era nuevo en esta interpretación, era que los Kent seguían vivos. Anteriormente su muerte fue la razón por la que decidió dejar Smallville y viajar a Metropolis. Ahora eran parte recurrente en su reparto de apoyo. Otro punto que se toca es la primera vez que se encuentra con Batman. Uno de los cambios de la crisis fue que en la nueva tierra existieron dos generaciones de superhéroes. Los de la edad de oro que estuvieron activos durante los 30 hasta la segunda guerra mundial. Y los que comenzaron a aparecer después de Superman. Durante la historia, Batman obliga a Superman a ayudarlo a capturar a una asesina chantajeándolo. Superman quiere entregarlo a la policía ya que es buscado por vigilantismo. Pero Batman preparó algo para evitar que lo capture. Usando un campo de fuerza que detecta materia super densa. Entiéndase su piel. Y le advierte que si lo toca, el campo activará la señal de una bomba que ocultó en algún lugar de la ciudad. Y que mataría a un inocente. No teniendo otra opción, lo ayuda a capturar a quien busca. Al final de la historia Superman se da cuenta que si bien los métodos de Batman son diferentes de los suyos. También lo son la ciudad gótica y Metrópolis. Y tal vez su estilo sea lo que su ciudad necesita. En la última página le dice que ahora que lo ayudó, le muestra dónde escondió la bomba. Acto seguido, Batman la saca de su cinturón. Y le explica que sabía que era la única forma de que lo ayudara. Y que si le hubiera mentido, se habría dado cuenta. Los dos se despiden remarcando su respeto por el otro. Y Batman menciona que en otra realidad lo hubiera llamado un amigo. ¿Y qué sería del hombre de acero sin su némesis? Luthor también tuvo cambios en su historia. Ahora era contemporáneo de Perry White. Y de hecho, un amigo de la infancia. Creció en el barrio con más alto índice de criminalidad en Metrópolis. Cariñosamente apodado Suicide Slump. En donde vivió hasta que creó su primer compañía con el dinero del seguro de sus padres. Que cobró cuando saboteó los frenos de su auto. Contrario al científico loco de antaño, ahora Lex es un criminal de cuello blanco. Y empresario corrupto. Si bien sigue siendo un genio táctico y manipulador. Además de tener conocimiento de varias disciplinas científicas. Ahora delega la mayoría de las tareas a sus empleados. También tenemos la razón más simple y a la vez más poderosa del odio hacia Superman. Envidia. Antes de su llegada, él gobernaba Metrópolis. Oponérsele era una sentencia de muerte. Y todos lo sabían. Pero en cuanto apareció Superman. Se dio cuenta de que con todo su dinero y poder no podía doblegar a Superman. Con los años su odio fue escalando. Al grado de que una vez al recabar información e ingresarla en su computadora. Descubrió que Clark Kent y Superman eran la misma persona. Pero simplemente decidió que era imposible y que estaba equivocada. Alegando que una computadora sin alma no entendía que alguien con tanto poder como él. Por elección propia nunca se escondería bajo el disfraz de un ser débil e inferior. Tras eso decidió que nunca más pensaría en la idea de que Superman tendría una identidad secreta. Como un simple mortal. También la dinámica de su relación con Lois cambió. Superman ignoraba educadamente las proposiciones de ella. Mientras que Clark hacía lo posible que le hiciera caso. Esperando que se diera cuenta que lo que buscaba era la idea del hombre perfecto e inalcanzable. Y algún día se sintiera atraída por la parte humana e imperfecta de su personalidad. En lugar del idealizado y distante extraterrestre. Y a la larga funcionó. Lois pasó de expresar plano desprecio por el hombre que le robó la exclusiva de la primera aparición de Superman. A una rivalidad amistosa que gradualmente se fue convirtiendo en aprecio. Por el bien intencionado y sencillo hombre del pueblo. Que nunca desistía de invitarla a una cita. Y esos son los cambios más pronunciados con respecto a Superman post crisis. De ahí en adelante las historias y el desarrollo siguen su curso hasta llegar a Superman que se publica actualmente. Pero ya se puede decir que es el héroe que todos conocen. Una historia que repercutió por buen tiempo y afectó emocionalmente a Superman. Involucra un clásico villano. Soth. Donde viaja a un universo de bolsillo. Donde Luthor de esta tierra liberó a tres terroristas kriptonianos. Que terminaron con la vida de ese planeta. Horrorizado por lo que pasó y sabiendo la amenaza que representan. Toma una de las decisiones más importantes de su vida. Y los ejecuta con kriptonita de ese universo. Después de la historia Superman regresa a la tierra. Pero a raíz de lo ocurrido comienza a tener sueños recurrentes. En donde repite la ejecución. Hasta que despierta gritando y lleno de culpa. Es aquí cuando Braignac aprovecha para atacarlo telepáticamente. Esto más su complejo de culpa le causan un desorden de personalidad. Que subconscientemente le hace creer que es un vigilante llamado Gangbuster. Cuando finalmente recupera su memoria se da cuenta de todo. Y sufre una crisis nerviosa. Decide que un Superman mentalmente inestable es muy peligroso para la tierra. Y se exilia al espacio. En esta etapa hace su reintroducción un enemigo anterior a la crisis. Mongul. Quien lo captura y lo lleva a su fortaleza móvil. War World. Donde lo pone a luchar como un gladiador contra otros esclavos. Esto se vuelve más difícil. Ya que al estar tan alejado de un sol amarillo. Pierde varios niveles de fuerza. Como es de esperarse. Acumula varias victorias. Pero para disgusto de Mongul. Se rehúsa a matar a sus oponentes. Tras esto decide retarlo personalmente. Pero tras una larga e intensa lucha. Que de paso ayuda a aclarar la mente de Superman. Pierde. Tras esto Superman decide regresar a la tierra. Mientras Mongul jura venganza. Al regresar a la tierra. Superman trae consigo un recuerdo de War World. El Erradicador. La inteligencia artificial que segregó a Krypton hace milenios. Después de que comenzara a operar por su cuenta. Haciendo cosas como darle poderes elásticos a Jimmy Olsen. E intentando transformar a la tierra en una réplica de Krypton. Tras fracasar a sus intentos anteriores. Ahora el Erradicador cambia de estrategia. Y opta por volver a Superman un verdadero Kryptoniano. Alterando su mente al grado de que comienza a llamarse a sí mismo Kal-El. Y usar indumentaria Kryptoniana. Tras liberarse de su control lo envía al sol destruyéndolo. Pero en el último minuto usa toda su energía para salvarse. Y crear un cuerpo para luchar contra Superman. En una batalla que culminó con la esencia del Erradicador dispersándose en el espacio. Algunos años después es cuando Luthor pierde su mano. Y desarrolla un cáncer por razón de usar su anillo de Kryptonita. Después de eso ideó un plan donde clonado una versión más joven de su cuerpo. A la que trasplantó su cerebro. Orquestó su muerte para reaparecer como un hijo ilegítimo. Esto le permitió comenzar un nuevo historial limpio con los ojos de todos. Tiempo después Matrix. La nueva superchica creada artificialmente. Se encuentra con este Luthor. Quien es una réplica exacta de Luthor. Que la creó en su universo. En poco tiempo se enamoró de Luthor. Y terminó siendo su novia y empleada. El anillo de Kryptonita fue recuperado por Superman. Quien se lo dio a guardar a alguien en que confía. Y sabe que no abusará de su poder. Batman. A quien conoce y entiende que en caso de necesidad. Como cuando el Erradicador o Braignac tomaban posesión de su cuerpo. Tendrá el medio para detenerlo. Marcando definitivamente el lazo de confianza que se tienen. Antes de llegar al capítulo más conocido en la historia de los cómics. Empiezo con lo que lo originó. Dentro de la historia Clark y Lois habían ya formalizado su noviazgo. Y los escritores creyeron que ya era tiempo que la relación de 50 años diera el siguiente paso. Así Clark le propone matrimonio. Y una vez que acepta le revelaría su identidad. Ya que no tendría ningún secreto con ella. Ahora que estaban comprometidos. Los escritores sabían que la boda era un suceso importante. Y estaban bastante emocionados con ella. Pero no se concretó. En ese entonces Warner Brothers estaba transmitiendo. Lois and Clark. The New Adventures of Superman. El programa live action. En donde se enfocaba más al triángulo amoroso entre Superman, Lois y Clark. Los ejecutivos estaban preocupados de que se perdiera el interés en los líos románticos. Del tipo D se quedaran juntos o no. Al saber que la versión real ya estaba casados. Así que la boda debería esperar hasta que terminara el programa. Los escritores frustrados por la decisión. Comenzaron a buscar ideas para trabajar en el próximo gran evento. La respuesta se le atribuye a Jerry Orway. Que siempre que los escritores no tenían idea de qué hacer en las reuniones. Decía en tono de broma. Entonces solo matémoslo. Y lo hicieron. El siguiente evento fue el más sonado en la historia del cómic americano en su historia. Desde el primer anuncio los medios empezaron a comentar la decisión de DC. Y si realmente se atreverían a hacerlo. Hasta que la historia se publicó. Y cada estación de radio, televisión y periódico mencionaban la misma noticia. Superman ha muerto. La historia en sí se desarrolla a través de 7 números repartidos en 4 títulos de Superman. Superman The Man of Steel, Superman, Adventures of Superman, Action Comics y un número de la Liga de la Justicia. La historia comienza con un ser desconocido golpeando una pared hasta que se abre paso. Al momento de liberarse comienza a viajar sin rumbo. Y a destruir cosas sin ninguna razón aparente. Mientras tanto Superman sigue su rutina sin saber lo que sucede. Y no es hasta que la Liga de la Justicia se topa con él que todos se dan cuenta del peligro al que se exponen. A pesar de que todos los miembros lo enfrentan no pueden detenerlo. Y uno por uno van venciéndolos hasta que Superman se presenta. Y Booster Gold le advierte de la gravedad del peligro. Al principio parece que puede contenerlo. Pero pronto se da cuenta que por más que lo ataque no consigue que pare. La pelea sigue mientras cruzan varios estados hasta que finalmente terminan en Metrópolis. Donde la ciudad lo ataca con todo lo que tiene. Finalmente en el último número Superman se encuentra con su límite. Pero sigue luchando sabiendo que nadie más puede hacerle frente. Los dos dan el golpe final y caen. En los brazos de Lois agonizante y con su último aliento le pregunta. ¿Dónde está Doomsay? Y acto seguido muere en sus brazos. Después de su muerte ocurre el arco Funeral for a Friend. En el que vemos su funeral y la reacción del mundo a la pérdida de su más grande héroe. A través de los personajes más cercanos a Superman. Y varios otros héroes vemos lo que significó para cada uno. Al final del arco ocurren varias cosas. Algunas personas se dan cuenta que las heridas de su cuerpo están curadas. Algo imposible considerando que está muerto. También Jonathan Kent sufre un infarto. Mientras se debate entre la vida y la muerte. Tiene un sueño en el que ve al espíritu de Clark atrapado entre la vida y la muerte. Él le dice que regrese ya que todavía es su tiempo. Mientras varios espectros lo escoltan a la otra vida. Ignorando lo que dice va tras él. Mientras alucina que está en un campo de batalla en medio de una guerra de Corea. Después es Kismet la personificación del universo. Quien lo envía a Krypton donde Clark vestido de Superman. Se prepara para la otra vida. Tras hacer contacto con él. Los espectros que lo escoltaban a Superman lo atacan. Al darse cuenta de lo que pasa se une a su padre y juntos se van volando. En eso Jonathan despierta y comienza a decir que Clark ha vuelto. Finalmente comienza a haber reportes de gente que dice haber visto a Superman. Y cuando revisan su tumba la encuentran vacía. Así comienza la última parte de la trilogía conocida como The Reign of the Superman. Homenaje a la primera historia de Superman que mencionamos en el primer video. Donde se presentan dos personas que dicen ser Superman resucitado. Un cyborg con tecnología kryptoniana. Y un vigilante que usa un visor. Un hombre que se cree que está canalizado con su espíritu. Y un adolescente que clama ser su clon. Los cuatro cada uno usando uno de los títulos de Superman. The Metropolis Kid. The Man of Tomorrow. The Man of Steel. Y The Last Son of Krypton. Respectivamente estelarizan uno de los cuatro títulos de Superman que se publicarán en su momento. Por un tiempo se mantuvo el misterio de quién sería el verdadero. Pero al final resultó que no era ninguno. El cyborg era originalmente Hank Heysho. Un astronauta que viajó al espacio con su esposa, su mejor amigo y un cuñado. Durante el viaje son bombardeados por manchas solares que le dan poderes. Solo que en un giro trágico todos van muriendo. Hasta que por último Hank comienza a desintegrarse hasta que su cuerpo muere. Después de eso se revela que su conciencia sigue viva a través de las computadoras. A las que ahora puede controlar. Culpando a Superman de todo lo ocurrido. Ya que al parecer la explosión solar que causó el accidente. Se debió a que Superman mandó al sol al erradicador. Y entonces consiguió acceso a la nave en la que Superman llegó a la tierra. Que en ese tiempo había escondido en órbita. Y viaja al espacio. Por eso cuando regresa a la tierra tiene tecnología kriptoniana. Y el ADN de Superman. El Superman con visor resultó ser el erradicador. Después de su última derrota todavía le quedaba una ínfima parte de su energía. Que le bastó para seguir existiendo en su forma espectral. Cuando Superman murió intentó regresar a su cuerpo. Pero en su lugar al tocarlo sus células fotosintéticas. Le dieron la suficiente energía para volver a desarrollar un cuerpo físico genéticamente igual al de Superman. Steel se reveló como Henry Irons. Pero fuera de usar su símbolo no tenía ninguna relación con Superman. Superboy fue algo complicado. Originalmente era imposible clonar el ADN kriptoniano. Así que por principio no era un clon de Superman. Sino un clon humano con poderes que imitaban a los suyos. Esto fue modificado años después. Haciéndolo un híbrido humano kriptoniano. Volviendo a Superman. Tras dos semanas finalmente regresó. Pero había perdido sus poderes y ganado su infame greñero. Al mismo tiempo Gencha se revela como villano. Y junto con Mongul destruye la ciudad costera. La ciudad de Green Lantern. Superman y los otros supermanes se enfrentan a él. Hasta que finalmente logran derrotarlo poniéndole fin a la trilogía. Y con el regreso triunfal de Superman. Una vez de vuelta en el mundo de los vivos. Estaba el problema de explicar la ausencia de Clark Kent. Quien llevaba dos meses desaparecido después del ataque de Doomsday. En un golpe de suerte la solución apareció por sí misma. Tras detectar signos de vida bajo los escombros de un edificio destruido. Se encuentra con un par de niños escondidos. Los escombros no permitían escuchar sus gritos de auxilio. Pero se mantuvieron vivos gracias al agua de las tuberías y comida que llevaban consigo. Cuando Jimmy Olsen se entera de eso. Se emociona por la posibilidad de otros sobrevivientes. Entre los cuales podría estar Clark Kent. Y con la ayuda de Matrix Superman rescata a Clark Kent. Ante una multitud de reporteros que ven como Lois le da gracias por salvar a su prometido. Las siguientes historias después de la resurrección. Fueron algo trágicas con la aparición de varios enemigos nuevos. Uno de ellos era una nueva versión de Toy Man. Que a diferencia del tipo que usaba juguetes y robots para robar bancos. Y que no intimidaba a nadie. Este era un loco que en la escala del 1 al 10 era Norman Bates. Quien secuestró al hijo de Kat Grank. Y lo mató cuando intentaba escapar. Tiempo después ocurre Hunter Prey. Donde Superman teniendo pesadillas acerca de Doomsday. Decide buscarlo y saber si realmente está muerto. En eso el asteroide donde Superman Cyborg aprisionó su cuerpo tras lanzarlo al espacio. Es encontrado por una nave con rumbo a Apokolips. Tras matar a toda la tripulación y llegar al planeta. Darkseid se da cuenta de su presencia y lo ataca con sus rayos Omega. Pero incluso ellos no surten efecto. Tras vencer en combate a Darkseid. Su lacayo Dissat manda una llamada de auxilio a la tierra. Cuando Superman viaja al planeta para su sorpresa. Descubre que Doomsday también regresó. En esto descubrimos un par de cosas de este último. Fue creado por un científico en Kripton hace miles de años. En un experimento que buscaba encontrar la forma de vida perfecta. El experimento consistía en enviar un bebé a una superficie de un planeta. Donde invariablemente era destruido por la atmósfera o criaturas que la habitaban. Entonces los restos eran clonados. En una versión más fuerte que la anterior. Esto duró varias décadas hasta que por fin el experimento fue un éxito. El ser que llamaba el definitivo había matado a todas las criaturas. Y podía existir sin aire ni comida. Y cada vez que moría su cuerpo se adaptaba de forma que era imposible usar el mismo método dos veces. Finalmente se encuentra con su creador y lo mata. Tras escapar del planeta en una nave que traía suministros en el equipo. Comienza a viajar por el universo causando destrucción hasta que llega al planeta Catalón. Donde consiguen matarlo por primera vez. Lo preparan para la muerte de acuerdo a las creencias del planeta. Y lo lanzan al espacio. Donde viaja hasta caer en la tierra. También se conoce la razón del odio hacia Superman. Cada vez que Doomsday lo ve, lo que encuentra es a su creador. Superman ahora, impotente contra el monstruo, está a punto de perder. Cuando en el último y desesperado intento mandan a Doomsday al fin del tiempo. Donde ni él podría sobrevivir a la Entriopía. Ahora libre de sus pesadillas, Superman regresa a la tierra. Ok, creo que es demasiado por hoy. De nuevo, hemos visto una gran parte de lo que ha sido las historias de Superman. Pero aún no terminamos a hacerle justicia a más de 70 años de historias. Así que sigan sintonizados para la tercera y última entrega de las aventuras de este gran héroe. Nos vemos en el siguiente Inspector Geek. ¡Suscríbete al canal!